Son muchísimos, tal cual, a partir de mañana y hasta el sábado, desde temprano y hasta entrada a la tarde, sin parar, en más de 100 escenarios, un total de 46 disciplinas deportivas convencionales, otras 15 de deporte adaptado, todos en las categorías juveniles, de 13 a 18 años, y también, como decíamos, unos mil participantes más con los Juegos Evita de la Cultura, que tienen también otros 13 escenarios dispuestos, teatros conocidos de aquí de la ciudad, el Museo Mar, el Espacio Unzué, y una gran actividad. Decir que para esta edición 2023 ya han pasado otros Juegos Evita, por ejemplo, de playa, en Chapadmalal, en el verano, luego los Juegos Evita de adultos mayores en termos de Río Hondo, y en agosto, último, hace poquito nomás, la primera edición de los Juegos Evita de deportes urbanos, en Villa Martellia, en Tecnópolis, que fue una primera edición también exitosísima, y en este caso, el deporte se hace presente aquí con las finales de los juveniles, que estarán participando, como contábamos, en esta cantidad de disciplinas. Un gran movimiento, más de 200 hoteles dispuestos, los 19 colectivos de la delegación sanjuanina, que ya han llegado aquí a Mar del Plata, y estarán presentes hoy en la inauguración. Bueno, ¿y cómo los recibe a todos los distintos deportistas de San Juan, pero bueno, de todo el país? ¿Cómo los recibe Mar del Plata? Vemos que no tenés campera, se ve que hay solcito, ¿cómo los recibe el clima? Bueno, algo ventoso por momentos, pero tenemos un cielo totalmente despejado, el sol que es intenso, una temperatura ahora cercana a los 13 grados, y para mañana, y el viernes da como pronóstico chaparrones, veremos si son intensos o no, en principio no, y el resto de las jornadas con muy buen clima. Así que también está contemplado dentro de la programación que haya reprogramaciones en caso de mal clima, así que no va a haber inconvenientes para el desarrollo de todas las competencias al aire libre. Mar del Plata está, como siempre, preparada para este tipo de eventos desde 2008, que recibe ininterrumpidamente, salvo por la pandemia, estos Juegos Evita. Y la semana pasada, hasta el miércoles, tuvimos también a finales los Juegos Bonaerenses, aquí con otros 30.000 finalistas. Así que los hoteles, los restaurantes de la zona céntrica, los comercios de parabienes, porque antes del gran fin de semana a largo de octubre, que tendremos dentro de un mes, poco menos de un mes, este movimiento turístico genera realmente ingresos importantes para la ciudad. Exactamente, y además lo que tienen los Juegos Evita también es darle la oportunidad a muchos chicos de poder conocer por primera vez el mar, conocer la playa y la emblemática ciudad de Mar del Plata, que nos ha robado suspiros, veranos y cosas inmemorables. Así que esto sí, es una puerta abierta para muchos, y por qué no también el fichaje para muchos futuros de estos chicos, porque Mar del Plata tiene muy buen nivel rendimiento y a nivel deportivo espectacular, y que les dé la posibilidad también de llegar a la provincia de Buenos Aires de una manera más directa. Exacto, así que Juan Francisco seguramente te vas a encontrar con muchas caras de emoción y demás ahora con toda la llegada. Sí, eso lo disfrutamos mucho aquí en Mar del Plata, porque bueno, el conocer el mar por primera vez para muchos chicos, como también lo ha sido la semana pasada para adultos mayores con los Juegos Bonaerenses, significa una emoción, gente que por ahí económicamente se ve imposibilitada de tener unas vacaciones o de viajar, bueno, los Juegos Evita le brinda esta posibilidad de estar en un hotel, de tener un almuerzo, una cena, una merienda, un desayuno, de competir en escenarios de primerísimo nivel, porque aquí Mar del Plata, además de los clubes que ponen sus instalaciones, tiene con un parque municipal de los deportes, con escenarios de primerísimo nivel internacional, y eso obviamente es una gran motivación para todos los que vienen aquí en estos Juegos que incluyen, que genera igualdad para todos, y que también ha sido cuna de grandísimos deportistas en la historia, desde Diego Armando Maradona hasta Brian Toledo, lanzador de jabalina, que falleció lamentablemente hace algunos años, que batió su propio récord argentino aquí en Mar del Plata, así que seguramente aquí, entre estos 25.000 finalistas, tendremos a grandes valores del deporte argentino en los próximos años. Muy bien. Bueno, Juan Francisco, ya para ir cerrando, reiterar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cronograma? ¿Hoy es la apertura? ¿Cuándo comienza la...? Claro, el horario, ¿no? El comienzo de la apertura. Claro, el horario de hoy, ¿cuándo arranca la competencia y hasta cuándo? Bueno, mañana arranca la competencia deportiva, hasta el sábado inclusive, obviamente que los días más intensos serán mañana, el miércoles y el jueves, donde allí muchos van a clasificar a la última final, digamos, por el medallero, pero la jornada arranca 8 y media de la mañana, y se extiende hasta las 6 y media, 7 de la tarde, en alguno de los espacios cerrados, así que va a ser variadísima la actividad. Los sanjuaninos que quieran seguir a sus deportistas, pueden ingresar a juegosevita.gov.ar, la página oficial del evento, también está el Instagram, juegos-evita, allí están los resultados, está el cronograma de competencia y se va a ir actualizando el medallero al final de cada jornada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco, por esta comunicación y, bueno, estamos en contacto con todas las novedades. Un gusto, compañeros, y nos reencontramos, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, Juan Francisco, sí, nuestro colega allá desde Mar del Plata, la verdad, veíamos las imágenes ahí de fondo, qué envidia. Nos íbamos, sí, yo se lo dije y sé que escuchó, por eso arrancó con una sonrisa ahí el mojilero de la nada, Juan Francisco estaba así diciendo, che, ¿qué nos dice estos pibes? Es para él algo habitual, ¿viste? Como que no pasa nada.